Si en algún momento les interesa más adelante, pues les puedo demostrar un poquito de lo que es la histeroscopía ginecológica. Es un tema muy bonito. ¿Qué más? Pues nada más. Si quieren comenzar, podemos comenzar de una vez. Ok, buen día. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, pues como saben, el primer tema es el modelo de atención integral en salud sexual y reproductiva para adolescentes. Y los integrantes son José Alfaro, María Luisa Ayuso, Erick Solante, que soy yo, y Andrea Sosa. Ok, bueno, primero vamos a hablar de los términos de uso recurrente en el abordaje de la salud sexual y reproductiva. Para empezar, pues los servicios deben ser amigables. Esto para hacer contrapeso a la incomodidad y hostilidad, ya sean reales o percibidas, provenientes del entorno clínico. O sea, dos perritos que son amigos, son panas. Debe ser basada en evidencia científica para que, aparte de mejorar la salud de las personas con bases sólidas, pues los adolescentes se interesen por la evidencia científica y la ciencia. Y debe ser de calidad y hay muchos criterios para definir la calidad para que, pues, obviamente tenga un impacto en los adolescentes a los que vamos a estar tratando, ¿no? Bueno. Sí. Este, no se ve. Ok. A ver. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Creo que mejor así. Ajá, lo voy a dejar así. Aquí. Bueno, lo que les decía es que los servicios deben ser amigables, basados en evidencia científica y legalidad. Y ya, esto es lo que ya les comenté. Luego, los términos de uso recurrente en el abordaje de la salud sexual y reproductiva. Pues aquí vamos a abordar, o sea, como los términos que vamos a hablar a lo largo del desarrollo de este modelo. Bueno, pues, para que no agarremos a nadie en curva. Los derechos reproductivos son el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción, sin sufrir discriminación, coacción, ni violencia, ni de conformidad. En todas las parejas e individuos deciden libremente y responsable el número de hijos, el desplazamiento de los nacimientos y el intervalo de estos. Los derechos sexuales, pues, pueden estar relacionados con los reproductivos, pero no necesariamente la sexualidad se vincula con la reproducción. En conforme a la diversidad sexual, son las diferentes posibilidades de expresión y prácticas de la sexualidad. El empoderamiento es la expansión de la libertad de escoger y de actuar. Significa aumentar la autoridad y el poder del individuo sobre los recursos o decisiones que afectan la vida. Es un proceso de reflexión para reconocerse sujetos de derechos, valorar sus potenciales y ejercer su capacidad de decisión. Sobre todo empoderar a las personas que naturalmente en nuestro sistema, en la sociedad donde vivimos, están como subordinadas. Porque normalmente sabemos que en nuestro sistema es como muy natural que, o sea, igual lo abordaba ese tema, el modelo. Primero, que tener una vista como con perspectiva de género y saber, o sea, como detectar esos problemas que existen y las oportunidades que tenemos ahí. Luego, el agenciamiento, que es la capacidad de hacer uso de los activos de que se dispone. La equidad, que es el trato imparcial. O sea, lo que corresponde por justicia, o sea, por ser justos, lo que corresponde. O sea, aquí puse la foto clásica de equidad. Que, pues, al que está más chico le ponen tres cajitas, porque es lo justo. Al que está mediano le ponen dos cajitas. Al que está grande le ponen una. Distinto a igualdad. Que eso sería, este, en que les pongan una cajita a todos. Luego tenemos la interculturalidad. Que es una relación entre partes que reconocen el derecho que todos y todos tenemos a ser diversos. Que valoran la diversidad como riqueza potencial. Que están abiertos a la alteridad. Que conocen su identidad y pueden manifestarla. Ante los otros. Luego tenemos la discriminación. Que son acciones que enunen las libertades y derechos. Como las limitaciones de acceso a oportunidades socialmente disponibles. Para el grueso de la población. Este. Luego la participación. Que es lograr que las beneficiarias y beneficiarias de esto sean tratados seriamente como sujetos. Y no como objetos receptivos y pasivos. De acciones que no reconocen como necesarias y que están lejos de sus expectativas. Entonces al hacer participativa la intervención. Pues podemos captar mayor la atención de los adolescentes. Y hacer que se den cuenta que ellos son responsables de su vida. Y de los cambios que puedan hacer en ella. Y no son ajenos a estos. Y pueden empezar a tomar acciones. La perspectiva de género. Que muestra las inequidades entre hombres y mujeres. Permite entre otros avances. Realizar intervenciones que promueven el empoderamiento de las mujeres. Que se mencionó anteriormente. La equidad en la toma de decisiones. La responsabilidad sobre la salud propia. Y la de la pareja. Así como la corresponsabilidad del hombre durante la gestación y la crianza. Pero como vemos las responsabilidades sobre la salud propia. Por ejemplo, el tema del aborto. Igual mencionaba esta lectura. Que eso pues. O sea, el hombre en ningún momento puede hacer presión. Ni maltrato. Ni coerción sobre una mujer. Porque su cuerpo es su salud propia. La salud reproductiva. Es estado general de bienestar físico, mental y social. Y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias. En todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Sus funciones y procesos. Y pasamos. Y ya le suelo a la palabra a Andrea. Me parece. Sí. Bueno. Bueno. La primera parte entonces vamos a hablar acerca de la adolescencia. Que es acerca de la población a la que va dirigida este programa. Bueno. Para empezar a hablar de la adolescencia. Hay que considerar que. Como todas las etapas en el desarrollo del humano. Del ser humano. No ocurre en un vacío. Sino que se da en un contexto social y cultural. Que este contexto tiene su propia percepción acerca de la sexualidad. Y modifica las expectativas que tiene la sociedad en general. Y también hay diferencias en la disponibilidad de información que tienen diferentes poblaciones de adolescentes. Por ejemplo. Adolescentes que son hijos de padres con diferente nivel educativo. Que viven en el campo o en la ciudad. Tienen diferente disponibilidad de información. Además de eso también está el contexto personal de cada adolescente. Dependiendo de su edad, su identidad de género, identidad sexual, orientación sexual. Y por último su plan de vida. ¿Qué es lo que esperan ellos de su adolescencia también? Siguiente. Por favor. Y ahora vamos a hablar de características de los adolescentes. Que pueden influir en cómo ellos ejercen su sexualidad. Para empezar, como la adolescencia empieza temprano en la vida. Algunas fuentes de información consideran que desde los 10 años. Pues tenemos que hay una falta de conocimientos sobre el cuerpo. Sobre cómo funciona la reproducción. Sobre métodos anticonceptivos. Y sobre las infecciones de transmisión sexual. También hay una sensación de invulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no consideran los riesgos. O sabiendo los riesgos. No creen que puedan afectarlos a ellos personalmente. Lo que puede llevar a comportamientos de riesgo. Y a una indiferencia ante medidas preventivas. También está el temor o rechazo al uso de métodos anticonceptivos. Por falta de información. O porque temen a los efectos secundarios. Por ejemplo, el aumento de peso. La aparición de acné. Y otros efectos hormonales. Lo que lleva a una inconstancia en su administración. Si es que aunque sea lo consideran como tomar métodos. O acudir al uso de métodos anticonceptivos. También están las expectativas que se tienen del embarazo. Y la vida en pareja. Aquí mencionaba el documento. Que pueden incurrir a buscar una vida en pareja de manera temprana. Teniendo como esta idea. De que es una forma de elegir un plan de vida. Que los exime de otras elecciones. Como qué van a estudiar. Dónde van a vivir. De qué van a trabajar. Etcétera. Como que es una vía de escape. Por decir así. O que están buscando una identidad. O quieren lograr una independencia de sus padres de manera temprana. En ciertas comunidades se puede ver como un camino de vida para lograr estos objetivos. Y también tenemos que hay sentimientos de culpa asociados a la sexualidad. Esto mayormente por la perspectiva que tiene la sociedad acerca del ejercicio de la sexualidad de los adolescentes. Y estos sentimientos de culpa o de pena o lo que sea. Pueden impedir una planificación y prevención correctas. Ya que el protegerse contra estas posibles complicaciones o riesgos que tiene el ejercicio de la sexualidad. Se ve como una forma de planificarla. Y la culpabilidad lo impide de esa forma. Y suelen ver como las complicaciones como un castigo que es justo por ejercer su sexualidad. Cuando no se tiene una visión positiva acerca de esta misma. Todos estos factores se conjuntan en una vulnerabilidad de los adolescentes a la coerción, el abuso, la explotación, el embarazo no planeado, las infecciones de transmisión sexual que incluyen el VIH, SIDA. Entonces, la solución que propone el plan es una educación sexual integral. Cuyos objetivos podemos ver en la diapositiva. Son proporcionar una educación en sexualidad que es clara, informada, sustentada en hechos científicos, como decía Eric. Y también está inspirada en valores universales de respeto y en los derechos humanos. Que promueve la salud y el bienestar, al igual que los derechos sexuales y reproductivos, falta ahí. Fortalece las competencias necesarias para que los adolescentes puedan tomar decisiones fundamentadas, o sea, informadas en evidencias científicas. Y mejora las percepciones acerca de los grupos de pares y las normas sociales, además de que aumenta y mejora la comunicación con padres y madres o personas adultas de confianza. Y considera, como ya he comentado, la heterogeneidad de normas y oportunidades de la población adolescente. Entonces, ¿qué es la educación sexual integral? Es el proceso mediante el cual se adquieren y transforman, formal o informalmente, los conocimientos, las actitudes, los valores respecto a la sexualidad en todas sus manifestaciones. Incluyendo aspectos biológicos, los relativos a la reproducción y los asociados al erotismo, la identidad, las representaciones sociales de los mismos. Todo esto desde una perspectiva basada en los derechos humanos y en el respeto a los valores de una sociedad plural, democrática, en la que las familias y las comunidades se desarrollan plenamente. Además, debe de incluir aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género, y temas relacionados a la diversidad de orientaciones e identidades sexuales, para generar un respeto a las diferencias y rechazo a la forma de discriminación. Y promover en los jóvenes la toma de decisiones responsables e informadas con relación al inicio de sus relaciones sexuales. Ahora, los criterios que tiene que seguir la educación sexual integral para que se busque cumplir estos objetivos, es que debe estar basada en evidencia científica y ofrecer información rigurosa y realista sin juicios de valor. Se enmarca, como había comentado mi compañera también, en los derechos humanos universales, sexuales y reproductivos, con respeto a la pluralidad y a la diferencia. Como también había comentado Eric, integra la perspectiva de género, y esto ocurre a lo largo del ciclo vital, quiere decir que, como había comentado, la edad también tiene un papel importante, porque como la adolescencia es un periodo de desarrollo social y psicológico también, pues no es lo mismo la educación sexual integral que se le da a los niños que están, o a los adolescentes, de la adolescencia temprana a la adolescencia tardía. Fomenta conductas saludables y la conformación de entornos seguros para el aprendizaje. Promueve cambios de actitudes, conductas y valores que se tienen acerca de la sexualidad. Como había comentado, también es importante promover una actitud positiva hacia el ejercicio de la sexualidad en adolescentes, con el objetivo de que ellos busquen planificar las medidas de prevención también. Ayuda a aprender información y a reforzar habilidades de comunicación, de toma de decisiones y de pensamiento crítico, mediante el aprendizaje participativo. Integra una visión global y positiva de la sexualidad humana, que incluye el elemento del placer, es como les había comentado, para erradicar ese sentimiento de culpa que tienen los adolescentes. Abarca múltiples dimensiones, físicas, psíquicas, sociales y culturales. Involucra los grupos participantes en la planeación de actividades para considerar las necesidades particulares y la heterogeneidad de cada colectivo. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenos días. Ya pasando a la oferta de servicios, tenemos que el servicio de salud para la población adolescente se ubica en el primer nivel de atención y cuenta con dos modalidades. La interna que tiene lugar en las unidades y que a su vez puede ser exclusiva, horizontal o mixta. El tipo exclusivo se refiere a que el lugar de atención del adolescente está diferenciado de los otros servicios. Tiene un personal exclusivo y horarios que se ajustan al público usuario, pues en este caso a los adolescentes. En el tipo horizontal nos dice que no está diferenciado de otros servicios que atienden por igual a niñas, niños, adolescentes y gente adulta. Y está en un horario dentro de la consulta general y se da en los consultorios y es impartida por el médico que está a cargo de la consulta. En cuanto al tipo mixto, este va a tener un espacio propio dentro del consultorio y va a tener un horario determinado y personal capacitado. En cuanto a la modalidad externa, esta se refiere a que se va a brindar por medio de las unidades móviles de salud, que esta mayormente se va a brindar a las poblaciones que tienen dificultades para acceder a la información. En cuanto a los principios rectores, tenemos a la equidad que, como mencionó antes Eric, es que se le debe brindar la información a todos, pero dando más énfasis en aquellas poblaciones más vulnerables como son las que, como mencioné antes, no pueden acceder tan fácilmente a la información o en las poblaciones indígenas que, pues, esta información sus padres no se los pueden dar o es muy, no sé, son muy reservados. Entonces, como que estos temas son tabú para ellos. Entonces, necesitan a alguien que les ayude a orientarse. También tenemos a la confidencialidad, que el médico debe actuar de forma profesional y no utilizar la información que el adolescente le brinde, ya sea para usarlo en contra del paciente o divulgarla. También tenemos a la integralidad, que la información debe informar a los pacientes, prevenir, diagnosticar, brindar tratamiento y rehabilitación. También tenemos a la privacidad, a la oportunidad, que nos dice que los servicios deben prestarse en el momento en el que el adolescente lo solicita, deben indagar más acerca del problema con el que viene el paciente para poder dar una mejor asesoría y atender todos los requerimientos del adolescente. Debe, igual tenemos a la celeridad, que de esto se refiere a que debemos brindar una atención, se debe brindar una atención ágil. Continuidad, seguridad y favorabilidad. Ahora sí, siguiente, por favor. En el paquete integral de servicios tenemos la promoción de la salud, que esta se refiere al autocuidado de la salud del adolescente. Tenemos la salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención de violencia y cáncer. Igual tenemos la prevención y control de enfermedades, como es la prevención del VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. En la salud sexual y reproductiva tenemos la salud sexual y reproductiva, prevención del embarazo no planeado, prevención de VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual. Uso correcto y consistente del condón masculino. Y en cuanto a la atención de la adolescente embarazada, tenemos la vigilancia prenatal, atención del parto, vigilancia del puerperio, protección anticonceptiva, poseevento obstétrico. Y pues los servicios se van a basar en lo que es la prevención, consejería, atención y seguimiento, como ya se había mencionado antes. Y entre algunos servicios que se brindan es el adolescente sano, con acciones que promueven el autocuidado e implementan las campañas informativas. La sexualidad y salud reproductiva, que brinda información, prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva. Las consultas psicológicas, que implican el desarrollo emocional, el proyecto de vida y desarrollo psicosexual y habilidades para la vida. Y violencia de género, que se centra en la prevención, detección, la orientación y consejería para estos casos. Siguiente, por favor. El abuso sexual, que igual implica orientación, consejería, prevención del embarazo, que implica informar y orientar igual. El embarazo, dar un seguimiento, control del embarazo, igual brindar atención a las adolescentes embarazadas. Infecciones de transmisión sexual, brindar orientación, consejería y en caso de que ya se tenga una enfermedad de transmisión sexual, dar tratamiento. SIDA, lo mismo que las infecciones de transmisión sexual. Y la prevención de cáncer, que son la vacunación y brindar información. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno. Bueno, ¿nos escuchan? Sí. Ah, que como un problema con mi internet, pero ya está. Bueno, continuamos con los insumos, que son de la institución y del personal y otros más. De la institución tenemos que hay una infraestructura que garantice la accesibilidad de la calidad, un área física, equipamiento adecuado y garantizar la existencia de insumos suficientes y oportunos. Incluso mencionaba todos los equipos, o sea, todos los materiales que se necesitan, todos los, así específicamente, las tijeras, las pinzas, las tales mesas, todo. El personal conoce las normas, guías y protocolos para atención y consejería. Recursos para un desempeño adecuado, que son instrumentos, materiales, fichas y otros para la atención médica y la consejería. Este, luego formatos para dirigirse a actividades, condones, masculinos y femeninos, otros anticonceptivos, antibióticos, pruebas rápidas de embarazo y VIH, cuadro básico de medicamentos de salud sexual y reproductiva. Las unidades con servicios exclusivos, que son las que nos comentaba Luisa, que vemos que es un servicio integral, que primero está la sala de espera, luego está el ocupo médico e instrumental, el consultorio para la atención psicológica, el consultorio médico y la consulta externa independiente. Y, por ejemplo, entre el consultorio médico y el consultorio de atención psicológica, pues se van refiriendo pacientes para dar una atención integral. Y cabe mencionar que la sala de espera debe ser de preferencia exclusiva, o sea, solo para estos servicios, o sea, separada de la sala de espera normal. Y, en caso de no ser posible esto, pues la espera debe ser de poco tiempo. Bueno, ahora, la información, educación y comunicación. La ISE es el proceso de elaboración, presentación y divulgación de mensajes adecuados para destinatarios concretos con el fin de mejorar los conocimientos técnicas y motivación necesaria para adoptar decisiones, para que empiecen a hacer cambios en su vida. La promoción de la salud para generar campañas de información, educación y comunicación, al tiempo que formulan estrategias de capacitación al personal de los servicios de salud para brindar información y servicios a la población joven. Bueno, en el caso de la información, tenemos que se da la generación y difusión de hechos, datos y temas para lograr un mayor grado de conocimiento acerca de la situación de la salud sexual y reproductiva. La educación es el proceso de aprendizaje de los grupos organizados para lograr una mayor comprensión de los temas relacionados con la salud sexual y reproductiva. Y la comunicación es como la vamos a llegar a eso, o sea, el proceso encaminado a motivar a las personas a adoptar nuevas actitudes o comportamientos que coadyuven el cuidado de la salud sexual y reproductiva y utilizar los servicios existentes. Los medios, pues, masivos, grupales, interpersonales, impresos, audiovisuales y redes sociales. Luego tenemos las acciones. El objetivo, pues, es favorecer el acceso universal a la información, orientación y servicios de salud sexual y reproductiva para los adolescentes. Las acciones están encaminadas a difundir los derechos sexuales y reproductivos y el respeto y la diversidad sexual. Promover la educación integral de la sexualidad, que, como dijo la Buena Marisa, es la solución que se tiene por parte de este plan, para esta problemática. Realizar y difundir campañas para prevenir embarazos e ITS, incluyendo el VIH SIDA en la población adolescente. Establecer coordinación con instituciones de salud y educación para homologar los contenidos educativos en la materia. Las acciones. Promover la salud sexual y reproductiva en un contexto de interculturalidad, responsabilidad, derechos humanos, no sequía de género, no discriminación y rechazo de la violencia de género. Ofrecer educación integral de la sexualidad a la población de los adolescentes escolarizada y la que está fuera del sistema educativo. Porque aquí hay que darle a cada quien, o sea, por donde lo necesita, ¿no? O sea, porque así como muchos van a clases, muchos otros que no. Y esos igual necesitan ser atendidos de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. Promover los servicios integrales de salud sexual y reproductiva y facilitar el acceso de las y los adolescentes a ellos. Y por eso es importante quitar la culpa, por ejemplo, que mencionaba Marisa. Las metodologías. Pues aquí es cómo la vamos a hacer, ¿no? La movilización social. El objetivo es llegar a todos y todos los actores sociales con el propósito de que influyan en la comunidad en favor de un determinado tema o solución. El mercadeo social es una herramienta de gestión para el desarrollo de programas. Es la aceptación de un producto social. El objetivo es modificar opiniones, actitudes o comportamientos a fin de mejorar la calidad de vida de la población. El eduentretenimiento. Alude a la educación por el medio del entretenimiento. La premisa básica es que el entretenimiento orientado a la información en salud es atractivo, comprensible y está dotado de capacidad de cambiar conductas. Y la comunicación comunitaria, que son actividades masivo-comunitarias. El objetivo es sensibilizar y educar a la población. Entonces, tenemos todos estos entrenamientos para ir logrando cambios en las poblaciones. Luego tenemos los temas, que son los que se tienen que tratar en estas pláticas, en estos trípticos y todo. Es información sobre los servicios, ya sea dónde se ubican, que son gratis, servicios disponibles, condiciones que reúnen, las características de la adolescencia, de su cuerpo, la sexualidad, cuidados, la salud, derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente, oferta anticonceptiva, despejar mitos y prejuicios sobre daños, anticoncepción de emergencia, dónde, hacerlo, cuándo y cómo, la prevención del embarazo no planeado y no deseado en adolescentes, y que planearlo no tiene nada de malo, no tiene que haber culpa, importancia de la APO, perspectiva de género y empoderamiento de las mujeres, prácticas de autocuidado, prácticas de riesgo, medidas de prevención del VIH-Sida, vida libre de violencia y beneficios de la educación integral de la sexualidad. Y luego tenemos la accesibilidad, que es la ruta que siguen los adolescentes dentro de los servicios. Debe pensarse y revisarse en función del nivel de accesibilidad. O sea, no todos tienen la posibilidad de asistir a un centro de salud, o no tienen un centro de salud en su pueblo, por ejemplo. La eficacia y la oportunidad que estos ofrecen. Lo primero está el ingreso. Es el contacto inicial con el personal de la institución. Este debe ser amable, amigable, facilitar la entrada a los servicios de las y los adolescentes, quienes pueden acudir solos o en compañía. No necesitan acudir con su tutor. Luego está la recepción o información, que ese es el momento en el que contacta inicialmente con el equipo de salud, ya sea enfermera, enfermero, auxiliar de enfermería. Se requiere privacidad. Luego está la sala de espera, que es la que mencionábamos anteriormente. Debe ser un espacio separado, o de no ser así, la espera debe ser corta. El uso óptimo del espacio es que, o sea, aquí hay una oportunidad, ¿no? Mientras ellos están esperando, pues pueden recibir información valiosa mediante talleres, en la sala de espera. Igual, en la sala de espera debe haber materiales educativos sobre los temas que mencionamos anteriormente, de salud sexual y reproductiva. Luego ya pasa la atención en consultorios, que es el contacto con la médica o médico. Este realiza una evaluación y le da respuesta a sus necesidades. Se toma el tiempo necesario para resolver sus problemas del adolescente. Y luego está la derivación de otros servicios. Este deseablemente, o sea, lo más deseable es que no se haga, porque si estamos tomando en cuenta que a un adolescente todavía se le hizo difícil acudir, hasta donde, o sea, implicó tiempo, dinero, para que vaya al servicio de salud, pues es mejor resolverle, ser eficaces, ¿no? Y en la oportunidad que se tiene de verlo, pues resolverle todas las inconveniencias que tenga. Pero en caso de ser necesario, con el consentimiento del paciente, se expidiera una orden escrita para que acceda a otro servicio que no se puede brindar en la misma consulta, pero sí en otro momento en el mismo establecimiento. Por ejemplo, pues si va al médico y luego el médico valora, pues, que necesita una atención psicológica, pero en ese momento la psicóloga o el psicólogo está, pues, ocupado, ¿no? Y pues no lo puede atender en ese momento. Y, pues, ahí se podría hacer una derivación a otro servicio, pero es en el mismo establecimiento. Igual podría ser una derivación, este, a otro nivel de atención. Y cabe mencionar que conforme a la estadística y archivo, los adolescentes se identifican, ingresan en la base de datos de la institución y se abre su historia clínica. Por último, el personal en nivel operativo. Bueno, es un equipo multidisciplinario que va a atender a los adolescentes, conformado por médica o médico, psicóloga o psicólogo, enfermera o enfermero, trabajadora o trabajador social, y una promotora o un promotor, los cuales deben tener el siguiente perfil. Deben realizar promoción y prevención de la salud. Son competentes en áreas específicas de la adolescencia. Consideran el nivel de madurez y circunstancias sociales para brindar tratamiento y cuidados. O sea, van a brindar sus consejos dependiendo del paciente, ¿no? A todos les van a dar lo que sea. Son empáticos. Tienen destrezas para comunicarse. Dedican el tiempo necesario a responder dudas, lo que comentaba anteriormente. Evitan enjuiciamientos, estigmatización, juzgar a los adolescentes y criticarlos. Ya sea por cualquier cosa, por su aspecto, por su preferencia sexual. Reconocen que la inequidad de género influye en las siguientes tres cosas. El ejercicio de la sexualidad de los adolescentes y las adolescentes. Diferencias en el acceso a la información, educación y servicios de salud. Y diferencias en el acceso a medidas preventivas frente a embarazos no deseados. Abuso sexual, violencia, aborto, infecciones de transmisión sexual y VIH y SIDA. Y ya sería todo por nuestra parte. No sé si tienen alguna duda. ¿Dudas? 35, no, no, 16, 14 años embarazada. El señor de 35 años. Y obviamente, pues, se le dio aviso al módulo de violencia. Fue la médico responsable del módulo de violencia. Esto que les cuento en el orán. Fue la médico responsable del módulo de violencia. La interrogó. Habló con ella. Y su resolución fue. Ella quiso. Así. Sencillito. Ella quiso tener relaciones. Acabó. Entonces, yo les pregunto a ustedes. ¿Creen que una niña de 14 años tenga la capacidad intelectual de tomar la decisión de iniciar su vida sexual por gusto? ¿Con un varón de 35? No lo creo. Eso es abuso. Entonces, imagínense si el responsable del módulo de violencia no está sensibilizado a esto ¿qué podemos pedirle a los demás? La verdad es que me enojó mucho ese caso porque es una niña que pues que su futuro va a ser muy incierto. Si ciertamente la relación inicia con abuso es poco probable que cambie y mejore. Otro caso que me tocó a mí atender personalmente una mujercita de 16 años con una pareja de 40 llega a la consulta la revisada consulta de control prenatal la revisamos le pedimos sus laboratorios como a todas y sale VIH positivo primera pareja sexual de ella resulta que el señor ya sabía que era VIH positivo él se conocía VIH positivo y aún así tuvo relaciones sin protección con la chiquilla y la contagió entonces el enseñarle a a las mujeres jóvenes sobre todo las jóvenes son las que más vulnerables son enseñarles a cuidarse es enseñarles igual a cuidar su salud si es muy triste ver una mujercita de 16 años que va a tener que estar tomando medicamentos toda su vida ahorita está todo porque el gobierno lo da antes no se daba el tratamiento para VIH no había y si la situación del país empeora y deja de haber qué va a pasar con estas pacientes con esos pacientes van a morir a mí me tocó una época de mi internado donde no había terapia retroviral para pacientes de VIH y es una de las muertes más espantosas que hay no solo se morían de neumonías y complicaciones me tocó ver que se mueran de diarrea me tocó ver pacientes que ibas a la cama y estaban en un charco de mierda literal estaba a la cama y tenían un charco alrededor porque tenían diarreas espantosas y así se morían así se morían se morían entre la mierda eso no es digno es triste entonces enseñar a una mujer a cuidarse es enseñarla a prevenir que puede prevenir muchas enfermedades estamos hablando ahorita del VIH que déjense el VIH hay hepatitis la hepatitis es 30 veces más contagiosa que el VIH el virus de papiloma humano una de las principales causas de muerte en las mujeres en edad fértil es el cáncer cérvico uterino y eso es únicamente falta de educación vamos a ver el tema más adelante un cáncer tarda 10 años en aparecer que quiere decir que tuvimos 10 años para enseñarles a mujeres a cuidarse me permitan un segundito por favor ¿qué pasó pa? me permitan un segundito niño salta vengo por favor que tuvimos Gracias. 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 Entonces, es muy importante. Pues, no es algo que tengan que aprenderse de memoria, pero sí que, que más o menos entiendan de qué trata, cuál es el enfoque, qué es lo que se busca, cuáles son los objetivos. De este tema no va a venir mucho en el examen, más que un par de preguntitas muy sencillas, pero sí más que nada es para platicar un poquito de cómo este tipo de cosas que parecen muy sencillas sí pueden tener un impacto real en la salud de una mujer y más en la salud de una mujer que está empezando a vivir. Les voy a hacer una pregunta. Obviamente no es para que contesten, pero sí para que analicen. ¿Cuántos de ustedes que han iniciado su vida sexual le pidieron pruebas a su pareja para ver que no tuviera ningún tipo de enfermedad? Estoy casi seguro que nadie le pidió una prueba a su pareja, decir, hazte todo eso y luego vemos qué hacemos. No. Entonces esa es parte de la conciencia que tenemos que crear. Tenemos que aprender a cuidarnos nosotros, pero también tenemos que enseñarle a los pacientes cómo cuidarse. Y así como esos ejemplos que les di de la niña de 16 años que fue contagiada deliberadamente VIH, de la chiquita de 14 años que fue abusada, hemos tenido infinidad de casos muy, muy, muy complicados. Y tristemente muchos con desenlaces fatales. Hemos tenido los típicos casos de no me dejan cuidarme, hemos tenido los típicos casos de no quiero que lo sepa mi marido. Y al final, como se dijo por allá, pues hay confidencialidad. O sea, se llega la mujer y dice, doctor, me quiero ligar, pero que nadie se entere. Pues se liga y nadie se entera porque es su decisión, es su cuerpo. Me han llegado mujeres a la consulta en mi práctica privada. Una vez me llegó una paciente. Me dice, doctor. Se voltea y le dice al señor con el que estaba. Salte. Y el otro se salió así sin decir nada. Y yo dije, chispales. Qué problema hubo. Bueno, agarra y me dice, doctor. Te lo voy a decir directo. Me hice un aborto. Y yo, ok. Me hice un aborto porque me embaracé de esta persona. Él no es mi marido. Entonces, vengo para que me cheque. La revisé. Tenía un montón de restos placentarios. Y le dije, pues hay que hacerte una evacuación. Ok, me dijo. ¿La puedo hacer mañana? Pues sí, le dijo. No, no te lo hiciste ayer ya. Un día más no pasa nada. Entonces, la mujer tiene derecho a decidir sobre su sexualidad. No somos nadie para juzgar. Nuestra función en el consultorio es orientar y enseñar sobre la salud. Listo. Si llegó con su que, si llegó con 20 tipos, si llegó sola, si lo que sea. No, 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 no tenemos por qué juzgar. Yo, yo en particular no hago interrupciones de embarazo por cuestiones muy personales, pero jamás he juzgado una mujercita que llega a mi consultorio, que se lo ha hecho o que se lo piensa hacer. Lo único que hago es aconsejarle, explicarle los riesgos, las complicaciones, cómo debe cuidarse, cómo saber si está realmente ante un profesional que sabe lo que hace y listo. Entonces, esto es algo que también tenemos que aprender a hacer. Como médicos, nuestra función no es juzgarlas. A nadie, a ningún paciente, hombre, mujer. No, no, no tenemos por qué juzgar, pero sí tratar de brindar una atención completa. Entonces, lean un poquito eso. Yo sé que está muy cansado, pesado, fastidioso, pero para ver si a algunos de ustedes les cae el 20 de esta parte social de lo que vamos a hacer el día de mañana. ¿Alguna duda, alguna pregunta, niños? Muy bien, vamos a vernos el jueves, por favor, a las 8 de un poquito. Los jueves... Perdón, es que es al portal, mis hijas. Los jueves doy consulta, entonces sí les voy a pedir que empecemos súper temprano, por favor, para no atrasar. Entonces, nos vemos el jueves, por favor, a las 8 en puntito, ¿de acuerdo? Ok, doctor. Doctor, muchas gracias. Entendido, Martín. Bonito día, cuídense, por favor. Cualquier cosa que necesiten, niños, con mucho... Ah, les voy a dejar mi número. Este, lo tienen los jefes de grupo. Les voy a dejar mi número. Si quieren apuntarlo. Este, es... Noventa y nueve, noventa y nueve, noventa, cero nueve, cuarenta y seis. Cualquier cosa que necesiten, ya sea de orientación acerca de las clases o alguna cuestión médica, tienen las puertas abiertas con mucho gusto. Entonces, este, cuídense, nos vemos el jueves. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, hasta el jueves. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias!